Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a los que nos acompañáis y dais cobertura a esta rueda de prensa. El objetivo de la rueda de prensa de hoy es poder hacer una valoración de lo que hemos vivido esta semana en el Pleno de Estrasburgo, que claramente ha venido marcado por el debate del Estado de la Unión. Y a este respecto queremos decir dos cosas muy claras. La primera es que en el debate del Estado de la Unión la gran ausente ha sido el pilar social, ha sido las medidas sociales. Lamentablemente parece que no hemos aprendido de las anteriores crisis, que no hemos aprendido nada desde el 2008. Y teniendo en cuenta la situación que estamos enfrentando y el invierno que nos viene, es muy llamativo que la señora von der Leyen no haya hecho ninguna mención a las medidas sociales y al pilar social. Una de las grandes conclusiones después de la crisis de 2008 fue que hacía falta reforzar ese pilar social para tener más derechos que pudiesen proteger a nuestros ciudadanos y ciudadanas europeas ante las distintas crisis. Hoy vuelve a ser la gran ausente del debate. Por otro lado, nos preguntamos si el Partido Popular en España pretende hoy salir del proyecto europeo cuando está escuchando cómo cada vez es más el consenso europeo sobre medidas necesarias para hacer esa reforma en un mercado energético obsoleto. Llevamos años escuchando diferentes adjetivos diciendo que es imposible llevar a cabo muchas de las medidas que nosotras pensamos que deberíamos de haber impulsado ya hace años. En este sentido, también lamentamos que el Partido Socialista en España ya ha tardado tanto tiempo en implementar medidas que son necesarias para proteger a nuestros ciudadanos. Medidas que tienen que ver con el tope del gas, medidas que tienen que ver con la necesidad de desacoplar este precio del gas del mercado, con poner tope a los beneficios de las empresas energéticas, donde hoy von der Leyen decía que espera sacar más de 140.000 millones de euros y meter esos impuestos a las industrias fósiles. Damos la bienvenida a estas medidas, a este impulse europeo que, como digo, llevamos de bandera desde hace muchos años desde Podemos en España y pensamos que llegamos tarde. Muchas de las situaciones en las que vivimos hoy es porque no hemos hecho esa transición energética a tiempo, no hemos hecho el impulso necesario y las medidas necesarias para cumplir, por un lado, los objetivos climáticos, pero también para tener la suficiente autonomía energética para poder estar mejor preparados para las múltiples crisis que hoy estamos viviendo. En materia de empleo, hemos escuchado a la señora von der Leyen hablar mucho sobre la necesidad de la libertad de las empresas para invertir y muy poco sobre la necesidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en los países europeos, pero también los derechos laborales en el exterior de las empresas multinacionales europeas que están actuando en el exterior en otros países y que deben garantizar esos derechos laborales como también los derechos medioambientales y como es necesaria que esa debida diligencia se lleve a cabo a lo largo de esta legislatura. Por otro lado, damos la bienvenida y nos alegramos del impulso que el Pleno ha llevado a cabo con la aprobación del SMBI europeo. Es una buena noticia, en la cual los compromisos concretos son pocos, pero consideramos que es muy buena noticia que exista ese consenso y ese impulso a la necesidad de salario mínimo europeo, que, como hemos visto en España, se ha incrementado enormemente desde que somos gobierno y frente a aquellos que decían que iba a tumbar la economía hemos visto cómo ha ocurrido todo lo contrario. Se han recuperado datos de empleo y lejos, como digo, de esos augurios catastrofistas hemos visto cómo, en realidad, los trabajadores y las trabajadoras tienen más garantizados sus salarios, sus derechos y, al mismo tiempo, ha impulsado a recuperar los datos de empleo. Por otro lado, la política exterior vuelve a ser otra de las grandes ausentes en el debate donde se habla de países fiables, pero no se ahonda sobre qué considera Europa países fiables hoy y se hablaba también de la migración, de los derechos humanos y ponía como ejemplo la movilización que ha habido social para poder acoger a las refugiadas y refugiados ucranianos. Nosotras también nos alegramos que se reconozca que esto no puede ser un caso aislado, sino que tiene que ser la norma en los conflictos. Y, una vez más, durante mucho tiempo nos han dicho que era imposible habilitar la directiva de acogida en lugares de conflicto de manera urgente. Hemos visto, una vez más, que es posible y vamos a seguir trabajando y peleando porque sea así en los distintos lugares de conflicto que tenemos ahora mismo en el mundo. Adicionalmente, en el Pleno me gustaría destacar un par de iniciativas que me parecen importantes. Por un lado, se ha estado debatiendo y hablando sobre el cambio climático, las sequías que estamos viviendo y la propia directiva renovables, que todo en realidad está ligado. Como decía, hoy la Unión Europea está tomando medidas improvisadas por no haber sido capaz de llevar a cabo ese plan de transición energética a tiempo y con ambición climática. No podemos esperar más en nuestros pueblos, en nuestros países. Ya estamos viviendo las consecuencias de ese cambio climático, a pesar de que tenemos que seguir escuchando a personas como la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, donde esta misma semana negaba esta realidad del cambio climático. Por tanto, creemos que es un buen paso la directiva de renovables, aunque sigue siendo insuficiente. No puede ser que sigamos diciendo que la energía nuclear o que la energía del gas son energías renovables. No puede ser que pongamos todo el impulso a la biomasa para hacerla renovable. Y, sobre todo, necesitamos ese plan estratégico que cuente con los territorios, con las comunidades autónomas, para poder hacerlo estable en el tiempo. No podemos convertir este plan de transición energética en el nuevo boom de las infraestructuras renovables. Necesitamos un plan que sea estratégico y que esté ligado, como digo, a los territorios y a las diferentes comunidades. Por otro lado, también queríamos destacar el informe de vecindad sur que se ha aprobado en este pleno. Un informe de vecindad sur donde Josep Borrell ya en febrero de 2021 anunció una nueva agenda para el Mediterráneo, algo que nosotros acogimos con muy buen agrado. Después de 25 años de los acuerdos de Barcelona, hoy nuestra vecindad sur está plagada de más conflictos, de más vulneración de derechos humanos y con muy pocos objetivos cumplidos de esos acuerdos de Barcelona. Por tanto, nos parecía importante impulsar esta nueva agenda para el Mediterráneo. Y, por tanto, nosotras desde ese momento nos pusimos manos a la obra, a trabajar en una serie de webinarios donde ha participado la sociedad civil, donde han participado distintas ONGs, personas de la academia, personas representantes de Naciones Unidas, eurodiputados de distintos grupos parlamentarios, para poder hacer esa evaluación de cuál es la situación en nuestra frontera sur. Y, sobre todo, y más importante, construir conjuntamente esa agenda, esa nueva agenda para el Mediterráneo, para poder cambiar esa mirada respecto a nuestra política de vecindad. Desgraciadamente, el informe sigue manteniendo bajo nuestro punto de vista una mirada muy economicista, viendo la región como una fuente de recursos, un lugar donde poder deslocalizar las empresas europeas y aprovechar la falta de derechos laborales. A pesar de esto, nosotros sabemos bien que sigue existiendo una sociedad activa, una sociedad vibrante en estos países, resistiendo a muchos gobiernos autoritarios, que, lamentablemente, la Unión Europea se empeña en mantener, fortalecer y apoyar. Por eso creemos que es muy importante que, en esta nueva época, donde todavía más si cabe la vecindad sur toma un papel principal, en un momento en el que tenemos esta dependencia energética y comenzamos a mirar a todas partes en dónde podemos sacar esos recursos, que esta política de vecindad sur se haga con más derechos y no con menos. En ese sentido, creemos que es esencial que haya una transición ecológica urgente dentro de los acuerdos, que haya medidas en favor de las mujeres, de los derechos LGTBI, que el desarrollo económico se apoye siendo más igualitario, que la migración garantice una migración con vías legales y seguras justas, acabar con la militarización de las fronteras. Pero, sobre todo, y muy importante, pensamos que es urgente que, si Europa quiere tener un papel en la geopolítica del mundo, si Europa quiere construir de verdad esa autonomía estratégica, necesita una agenda de paz propia. Otra de las grandes ausentes hoy en el debate del Estado de la Unión. No podemos seguir contribuyendo a la vulneración de derechos internacionales y de derechos humanos en los países de nuestra vecindad. Necesitamos poner fin al apartheid de Israel con Palestina. Necesitamos respetar las resoluciones de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental. Sentencias, recuerdo, que han recordado que los países de la Unión Europea no pueden negociar con Marruecos sobre recursos que pertenecen al pueblo saharaui. Y, gano así, seguimos teniendo a países dentro de la Unión Europea recurriendo y continuando masacrando esos recursos que no pertenecen hoy a Marruecos. Necesitamos apoyar al pueblo kurdo frente a la persecución de Erdogan y no permanecer impasibles mientras se viola el derecho internacional. Hoy no se ha tenido mucho foco en lo que tiene que ver con el informe Vecindad Sur y, sin embargo, nos parece esencial que, a la vez que tomamos medidas urgentes para poder garantizar los derechos y una mejor vida los próximos meses a nuestras sociedades europeas, también hagamos esa reflexión sobre la política exterior que estamos haciendo, a dónde nos está llevando y ser proactivas en la misma para poder, de alguna manera, garantizar que no tengamos más desastres en nuestras fronteras. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, y me quedo a disposición de cualquier pregunta que pueda haber. Gracias. Soy Eleonora Vasquez de ERACTIV. En el punto de vista del norte-africano y del medio del norte, en particular, donde los líderes europeos están buscando recursos, recursos energías, en el momento, y del medio del norte-africano y del medio del norte-africano y del medio del norte-africano. Y también hay una situación de la crisis que está mejorando, en particular, sobre la inseguridad y la instabilidad, por supuesto, porque, por ejemplo, en el Irak y en Libia hay muchas protestas, así que la instabilidad está creciendo en el país, mientras que los líderes europeos están buscando un acuerdo con esos países. Así que me gustaría saber de ti qué es tu perspectiva sobre una nueva estrategia para el Mediterráneo en un país que en el futuro puede ser más y más instable. Gracias. Muchas gracias. Creo que uno de los grandes errores que ha cometido la Unión Europea hasta ahora en la política con Béziz Arsur es precisamente sostener y reforzar a muchos gobiernos autoritarios que están jugando en contra de los derechos de sus pueblos con muchísima represión hacia los mismos. Hemos tenido distintos los movimientos de las primaveras árabes, pero diferentes movimientos que se están dando, como bien comentabas, a lo largo y ancho de estos países. Este descontento no va a ir a menos, va a ir a más. Y lo que no puede contribuir la Unión Europea es a tapar ese descontento y a llegar a negociaciones con esos gobiernos autoritarios. Todo lo contrario, creemos que en este momento, precisamente, trabajar por la estabilidad y la seguridad integral de todos y de todas los europeos tiene que ver con trabajar con la seguridad y garantizar los derechos de las personas que están viviendo en estos territorios. Por lo tanto, es un momento para poder cambiar esa política y no seguir ahondando en esta crisis que tenemos, en negociar con cierta parte de energía y de gas para solventar en el corto plazo del invierno nuestras necesidades como europeos y empeorando las condiciones de vida, precisamente, de estos sectores. Porque si no sembramos una política exterior justa, si no sembramos esa paz, volveremos a recoger una vez más sus consecuencias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Os agradecemos muchísimo que estéis aquí con la cobertura. Que tengáis buena tarde. Gracias. Gracias.